Es una pantalla, ¿por qué? Porque el próximo domingo habrá una nueva entrega de los premios Oscar de la Academia de Artes y Ciencias. Y para ir entrando en calor y ir entrando en tema, curiosidades sobre esta entrega de los Oscar, de los Oscar 2020. Cosas que han llamado la atención especialmente a nivel de opinión pública y de cinéfilos. Vamos con la primera, Los Excluidos. A ver, permiso. La Academia de Artes y Ciencias dejó fuera de las nominaciones a un actor y una actriz que para muchos eran número opuesto. Y acá podríamos sumar alguno más incluso. A ver. Robert De Niro. Nada más y nada menos que el protagonista de la película, el irlandés, es el único del trío protagónico que no está nominado. Sí está nominado Al Pacino y también está nominado Joe Pesci como actor secundario, actor de reparto. Pero el propio Irishman, el propio irlandés, Robert De Niro, no está presente en las nominaciones. ¿Te sorprendió esto? De los premios de la Academia. Me sorprendió un poco, debo decirlo. ¿Te lo merecía esa nominación? Debo decirlo. Bueno, yo creo que podía estar en consideración. Lo que pasa es que no vi todas las actuaciones de los nominados. Exactamente. También me llamó la atención que el actor británico George McKay de la película 1917 no tuviera ninguna nominación. Hubo muchas películas. Hubo varias. Después, quien también muchos decían tiene que estar es Jennifer López. ¿Jennifer López? Sí, por la película Hustlers o Estafadoras de Wall Street, donde su rol fue especialmente saludado, incluso tuvo una nominación al Globo de Oro, pero bueno, quedó fuera de las nominaciones. Y la otra actuación que se dice que tendría que haber estado presente es la de Adam Sandler por la película Diamantes en Bruto. Me encanta. El thriller de Diamantes en Bruto, que se puede ver hoy por hoy en la plataforma que luce monopólica. La N color rojo. Bien. Nos vamos ahora a otra curiosidad. Esto, más que curiosidad, es un saludo, ¿no? La nominación número 52 para el enorme John Williams. ¿52? Hablar de John Williams es hablar de alguien que, a nivel de lo que es cine y también música popular, ha dejado nada más y nada menos que para la historia la banda sonora de Tiburón, Indiana Jones, Superman, Star Wars, la lista de Schindler. No sé, es impresionante la cantidad de nominaciones que ha obtenido John Williams, que tiene 90 y no me acuerdo cuántos años tiene John Williams. ¿Esto está acercado a un récord? ¿Puede ser de nominaciones? Sí, 52. ¿Qué te parece? ¿Quién tiene el récord de nominaciones? Tengo entendido que es Walt Disney. Corríjanme. Claro, pero ahí sería como en calidad de productor. Tiene 87 John Williams. Mirá. Sería en calidad de productor, pero, digamos, acumulando todas sus películas, pero en una sola persona concentrada en todas estas nominaciones. Es un montón. Increíble. Sigue en actividad, está nominado por la banda sonora de Star Wars. Mujeres que hacen historia en la pantalla. Mirá quién. Ay, qué divina. Shaw, Irsy, Ronan. Me cuesta mucho producir. Es muy complicado. Bueno, ayer fui a ver Mujercitas. Bueno, cuénteme que no la vi. Bellísima, bellísima. La actuación de ella es espectacular. Merecida la nominación. Perfecto. No sé si lo ganará. Hay que ver, las competidoras también son bravas. Y en ese lugar viene con el caballo del comisario, pero Shaw, Irsy puede estar por allí. Y también Scarlett Johansson, que, primero, Shaw, Irsy, Ronan, es la segunda mujer más joven en lograr una cuarta nominación, en este caso, por Mujercitas. Y Scarlett Johansson está nominada por dos películas en dos categorías distintas. Porque está nominada por Jojo Rabbit, a la categoría Mejor Actriz de Reparto, y por Historia de un Matrimonio, o Marriage Story, como actriz principal. Exacto. Una temporada maravillosa de la Scarlett. A ver, a ver, ¿a dónde nos vamos? Bueno, el sabor del momento. Yo no la vi. ¿Usted la vio? Sí, la vi y no estoy entre los más entusiastas defensores. Está bien. Está bien. Está bien. Después, me parece que tiene todo el añadido propio. Aquí tenemos a Parasite, de Bong Joon-ho, que es la primera película surcoreana en estar nominada al Oscar a Mejor Película de Lengua Extranjera. Pero, además, nuevamente, una película que está nominada a Película Extranjera, está nominada como Mejor Película. Ya había ocurrido en otras ocasiones, con Roma el año pasado, sin ir más lejos. Y es el primer film surcoreano. Luego, vamos a ver el fenómeno, hoy por hoy. El cine que llega a través de las plataformas, que de todas maneras, Jimena, tiene, por reglamentación, tiene que pasar por salas. O sea, la academia no considera películas que no hayan pasado por el cine. Bien. O sea, no es que prenden la tele a ver qué lindo es lo que está en plataforma. No. O sea, para considerarlo, para el Oscar, tiene que haber pasado por el cine, como ha pasado, por ejemplo, con otras producciones de Netflix, como El Irlandés, o Los Dos Papas. En este caso, tenemos el caso de historias de un matrimonio. Está muy buena. Y aquí sí llegó directamente a la plataforma. Y tiene 24 nominaciones al Oscar entre todas sus películas. Le siguen Disney y Fox con 23 nominaciones. Y aquí vamos con la controversia. Vamos con las controversias del Oscar. Por ejemplo, Greta Gerwig, directora de Mujercita. Muchos apostaban que iba a estar allí nominada. Sin embargo, bueno, la directora fue dejada fuera de las nominaciones. Ella estuvo nominada por Lady Bird. Por Lady Bird, es verdad. Un par de temporadas. Así que, bueno, Greta quedó fuera de las nominaciones. Es cierto que es una categoría muy fuerte, donde también está Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Bong Joon-ho, Sam Mendes y Tom Phillips. Todos hombres. Bueno, nada indica que haya que tener cuota, pero lo cierto es que las directoras vienen ganando terreno. Y Greta Gerwig, según lo que usted me dice. Se lo merece. Mujercita se lo merece. Bueno, a todos los lectores de Mujercita, yo lo leí cuando era muy chiquita, es un fiel reflejo del libro. Todos salimos diciendo, es tal cual me lo imaginé. Eso no tiene por qué ser un plus. ¿No? No. Nada dice en el cine que haya que ser fiel a la obra que se adapta. Pero como espectadora me gusta. Una obra adaptada, claro. Como fan. Imagínese qué Mujercita fuera, pero en vez de la Guerra de Secesión, llevada, no sé, por ejemplo, al Brooklyn de los 80 con Punks. Claro. Por ejemplo. Y si es una buena película y es un, digamos, tiene su vuelo, puede serlo igual. A veces, muchas veces la gente compara películas y libros como si fueran películas de productos semejantes, cuando se trata de dos cosas con procesos creativos absolutamente distintos. O sea, que en una película se parezca a un libro, ¿puede ser un mérito o no? Así, tranquilamente. Usted dice que es un mérito. Yo nací con Mujercita leyéndolo ahí. Y cuando la vi, dije, era así tal cual. O sea, le puso cara. Yo era Joe. Yo era Josephine. A Joe, claro. Quiero que cada una tiene un... Yo era ella y dice, soy yo. Dicen que Joe Wilson Ronan, cuando se enteró que Greta Gerwig iba a ser Mujercita, no le dio opción. Fue ella y le dijo... Yo soy Joe. Yo soy Joe. Yo soy Joe. Y ahí le tenemos nominada. Quien pudiera hacer eso, ¿no?